¡Qué pasa, Co! Hola, pasotas. Soy Capitán Golo y hoy tenemos el honor de tener en nuestro estudio de qué pasa Co a Chópez Club. Hola. Chópez Club son Sara, Amiguito y Tam. Decirnos para los pasotas que nos conocen, ¿qué es Chópez Club? Chópez Club es una fiesta de temática gay y decimos temática gay porque puede venir cualquiera a la fiesta, pero es de temática gay porque es en el ambiente. En un principio está enfocada a la música indie, pero también caben muchos estilos electrónicos, de dubs y, sobre todo, también nos gusta mucho la música bizarra y la pop de los 90 y las cosas guays y la pantoja. ¿Rafael Acarra? También, claro. Oh my god, suena bien. Entonces, ¿sois una fiesta de música bizarra? ¿Sólo música bizarra o algo más? No, luego también tienes música indie para hacerte un poco el guay. ¿Por qué Chópez? Lo de Chópez, pues fue un poco noche de sofá y dijimos, bueno, pues vamos a hacer tormenta de ideas y empezaron a salir mogollón de nombres absurdos. Tiene un sentido que nunca lo decimos porque realmente es un poco absurdo, pero si te das cuenta el Chópez, no sabemos muy bien de qué está hecho. Porque dicen que es de cerdo, pero créetelo. Es un recuerdo de todo. Claro, o sea, es una barra de algo en la que cabe todo, como nuestra fiesta. O sea, realmente es una fiesta gay donde cabe todo, no sabes lo que te vas a encontrar y además es rosa. Entonces, es perfecto. Es el nombre perfecto para una fiesta gay. Y el embutido perfecto. Aparte de música, ¿qué puedo esperar en una fiesta Chópez? Club. Chópez. 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 ¿En serio repartís Chópez? Sí. ¿En plan recena, no? Por supuesto. Lo bien que viene. Lo bien que viene. Hay que nivelarlo. Además, está muy bien porque luego de repente, si tú no te lo esperas, entras a Versus y es un olor a chascutería. Sí. Super nice. O sea, es maravilloso. Yeah. Una de vuestras fiestas, ¿a quién va dirigido? A homosexuales. No, a cualquier tipo de persona, creo yo. Y sí que también es un poco para gente más independiente. Yo creo que está creada más para eso, pero en principio cualquiera. Y yo creo que se lo pasan bien también. Es muy de todo y es divertido. ¿Algo para todo el mundo? Sí, yo creo que sí. Es algo diferente dentro del ambiente. Es decir, que no. Sí se hacían fiestas, pero eran todas más o menos basadas en la misma temática. Entonces intentábamos atraer gente de otros sitios. Es decir, hacer una fiesta que se hacía fuera del ambiente, en el ambiente. Para que la gente del ambiente tenga otro tipo de fiesta a la que poder acudir y para que la gente de fuera del ambiente conozca el ambiente y también se pueda acercar un poco y que no haya ningún problema en que haya de todo en un mismo bar. Y pues bueno, es un poco eso, ¿no? Abrir un poco esa barrera de que el ambiente tenga que ser de una manera y el resto de otra. Sí, que está como un poco cerrado ahí siempre en el mismo sitio, la misma gente, que nos conocemos todos y hace falta un poco de oxígeno. Bueno, esto es un poco para cada uno de vosotros. A nivel personal de cada uno de vosotros, ¿cuál es vuestra meta con este proyecto? Madre mía del amor hermoso. ¿Por qué tengo que empezar yo? Tú buscar un nombre. Yo sí, yo voy a contar un nombre artístico. No, no sé, yo creo que iniciarme un poco en el tema de, no sé, estética, mundo de visuales, de imagen y no sé, pues seguir adelante un poco. Y la verdad es que no tengo muchas expectativas claras, o sea, no... Yo ya venía de otro club, de Cabaret de Voltaire. Quería, realmente quería hacer algo que era algo que nos apetecía hacer. Un poco desarrollar otras facetas que no desarrollaban esa fiesta. En mi caso es el principal, pasamelo teta y conseguir que la gente se lo pase igual de teta que yo. Y bueno, pues un poco a nivel más musical. Me gusta mucho la música, sobre todo el indie. Y un poco pues expandir ese estilo en una zona en la cual nunca se había puesto y no creo que... Está bien, sí. Me encanta vuestro proyecto, me parece muy chulo. Me parecéis dos personas súper jóvenes que tienen las cosas, igual no las tenéis claras, pero os moveis. Y eso es muy raro de ver y da gusto veros. Además, si os ve un poco con un poquillo de gamberros, me da un poco de miedo. En realización dicen que un poco. Tengo ganas de ir a una de vuestras fiestas, muchas ganas. Ahora os venís. ¿Cuándo es la siguiente? Ya, o sea, es hoy. Ya, hoy, viernes. Esta noche, viernes 17 de abril, es la siguiente y seguramente habrá otra en mayo y habrá otra en junio y hasta que nos dejen. Dejen en sala versus, que por cierto, gracias, porque es realmente es de agradecer que alguien se arriesgue a dar carta blanca a tres, como tú has dicho, a tres gamberros como nosotros y encima financiarlo, que está fenomenal, que quieras que no, es de agradecer. ¿A qué hora empieza? A las 12. 12. Entra gratuita. Completamente. Música. Precios especiales. Bizarra. Populares. Cosas bizarras, sorpresas que no sabemos qué fue. Ruleta. Ruleta. Una ruleta. Ruleta. Es que es muy importante. Claro. Es verdad. Tenemos una ruleta con premios. Y los chupitos del Jägger a un euro, que es importante también, porque en ningún sitio están a un euro. Y aprovechar la cámara, aprovechar la cámara y vender la fiesta. Y el tercer chupito muevo el culo. Y se sube a la tarima ya. Ya sabéis, chicos, invitar a amiguito, a chupitos, este día, esta noche. Mala, hola. Bueno, pasatas, pues, esto es un chupet club. Recordad, hoy, esta noche, fiesta de chupet club en Salaversus a partir de las 12. Muchas gracias por venir. Ha sido un placer, de verdad. Nosotros. Nosotros. Pasadnos bien. Antes de que cierres el vídeo. ¿Has visto la gendica de esta semana? Un mogollón de eventos. Canela fina para que no te quedes en casa el fin de semana. Dale aquí para verlo. O aquí, no sé. En algún sitio lo pondré. Y también las otras entrevistas. Por cierto, ¿tienes algún evento que quieras promocionar? Contacta con nosotros en los comentarios, en Twitter, en Facebook, en ideas. Y sobre todo, dale al like a los vídeos. Y suscríbete, si te enteras, cuando sacamos un nuevo vídeo, de las cosas. ¿Sabes, no? Bueno, nos vemos. Un saludo para Javi Nieves. ¿Qué te hace eso? Vale. Vale, pues, eso es lo que vamos. Amas, si me estás viendo. Venga, darle.